hoy estoy directamente con los gamers personas que utilizan su teléfono para jugar como ustedes saben uno de los principales inconvenientes cuando estamos jugando viene siendo el sobrecalentamiento en el teléfono es totalmente normal que el teléfono se caliente pero si existe una solución un aparatico como este que haga su trabajo y simplemente baje la temperatura del teléfono pues ya ustedes saben es una ventaja y de eso se trata vamos a poner a prueba este aparato que supuestamente enfría el teléfono para ver si es verdad que funciona así que sin perder más tiempo vamos con el vídeo por aquí tenemos el famoso enfriador vamos a destaparlo de una vez para ver cómo se ve y que trae influido rápidamente podemos ver que tiene un cable tipo 6 este un cable de poder por aquí tenemos el aparato miren esto como les dije aquí no hay mucha tecnología simplemente tiene un abanico en la parte del frente y en la parte de atrás tiene aquí ese metal que hace que haga contacto con la parte de atrás de su teléfono y baja la temperatura ese metal automáticamente el abanico enciende se enfría oye qué interesante tiene esto que se ajusta dependiendo el tamaño del teléfono ustedes ven súper interesante tiene mucha presión o sea no se mueve tan fácil después que esté ya conectado en un teléfono aquí debajo tiene el puerto tipo c y en los lados como pueden ver tiene diferente agujero suele para que bote el calor y por aquí en el frente entra el frío y así se mantiene ventilando el aire haciendo que esa parte de atrás se enfríe y para conectarlo en su teléfono es súper fácil ustedes agarran la parte que sube del aparato la colocan primero y simplemente bajan el abanico hacia abajo y listo ustedes ven que fácil hacen esto y rápidamente ahí se encuentra ya conectado al teléfono entonces lo que yo sugiero es que esto lo pongan medio a medio el teléfono así ustedes cuando agarran su teléfono para jugar se le hace fácil ustedes ven súper fácil como también en los teléfonos muchas veces se calienta en la parte de arriba y en la parte de abajo entonces teniéndolo aquí va a ser que ambos lados se mantengan con una temperatura aceptable si ustedes por ejemplo tienen un teléfono más grande que este aquí tengo uno para hacerle la prueba este viene siendo un zt de 6 pulgadas vamos a conectarlo hacemos si aquí lo encajamos bien y listo como pueden ver también funciona en un teléfono de este tamaño medio a medio y a trabajar vamos a conectarlo para que ustedes vean como enciende el abanico rápidamente vamos a quitar esto por aquí y vamos a conectarlo aquí debajo muy bien ahora ustedes pueden utilizar un adaptador el mismo que usan para cargar su teléfono para que le den poder al abanico y así obviamente empieza a trabajar como pueden ver ahí empezó todo el abanico cambia de colores ahí tiene colores azul rojo verde amarillo diferente color obviamente para hablar en concreto sobre ese producto tengo que utilizarlo por una dos o tres horas poniendo el teléfono a cargar jugando sin parar o sea que el teléfono en ese tiempo está supuesto ya subir la temperatura y quiero ver si con este aparato la temperatura se queda normal de eso se trata así que corto el vídeo por un chin y enseguida no vemos mi gente vamos a probar esto si funciona este enfriador si funciona pero aplican diferentes factores que te lo voy a mencionar a continuación número uno esto funciona bien en teléfono que tienen la parte de atrás de cristal o de metal teléfono que son plástico completamente la parte de atrás como este zt no funciona bien la temperatura como quiera se mantiene subiendo pueda que baje uno cuánto punto pero no una gran diferencia me entienden así que si tienes un teléfono que tenga la parte de atrás de cristal o de metal realmente esto sí funciona esto hace que el teléfono se mantenga a una temperatura normal yo lo probé cargando el teléfono y también lo probé jugando jugué 25 minutos corrido 25 minutos ya este iphone se calienta muchísimo la parte de atrás pero con este aparatico me ayudó a mantener una temperatura aceptable o sea que si yo quería seguir jugando no había problema me entienden y estuve mirando también en amazon este producto que incluso se lo enseño mírenlo hay todos los vídeos que tiene todo el que lo tiene todo el que lo compró dice que trabajó perfectamente trabaja muy bien y esa fue la razón por el cual me interesó este porque yo vi algunos que tienen batería integrada que no tienen que estar conectado todo el tiempo como este y no estaban hablando positivamente de ese producto y yo me imaginé que como tiene la batería integrada tiene que tener regulador y todo eso y eso genera caliente entonces obviamente el caliente del teléfono mal caliente que genera el aparatico hace que no haga un buen trabajo mientras que éste solamente tiene aquí su abaniquito tiene la parte de atrás de metal y ahí se acabó ahí no hay más tecnología me entienden la corriente el poder se le envía de de afuera no tiene que generalizar por ejemplo su función dentro del aparatico porque eso genera calor y eso viene siendo mi gente en caso de que le interese esto yo le dejo el enlace de compra en la descripción de este vídeo y si tienen alguna pregunta con relación a este aparato déjenme saber ya ustedes saben nos vemos en el siguiente vídeo